Mañana martes por la tarde, a partir de las 7, se celebrará la gala y entrega de premios Estepona Solidaria, que reconoce la labor de voluntarios y asociaciones del municipio. Este año llega a su décima edición, que tendrá lugar en el Centro Cultural Padre Manuel. También mañana se presentará la vigésimo primera campaña Ningún Niño Sin Juguete, organizada por la Asociación Frente Bolillón. Tendrá lugar en el Hotel Kempinski a partir de las 8 de la tarde. Y por último, mañana también a las 8, la rondalla municipal dirigida por Juan Gamero ofrecerá su tradicional concierto de Navidad con entrada gratuita. Lo hará en el Centro Cultural Padre Manuel.